bueno veamos qué tal hola qué tal soy maestro ciego llevo analizando series desde el último año y medio más o menos y siempre me he caracterizado por enfocarlo todo desde el humor siempre con un toque un poco jocoso no pero es que hoy no puedo vale hoy me es imposible y te voy a decir por qué porque lovecraft country es la peor serie que he visto este año y creo que en tiempo si llevas aquí unos meses como mínimo sabrás de lo que te hablo y si nomínate mi vídeo de todo lo que tienes que saber de la serie que ahí te aclaro muchas más cosas en una tarjetita o en la descripción muy buenas mis cagotas aquí vuestro maestro qué tal cómo estáis os habéis asustado verdad de esta intro pues oye seguramente te habrás asustado más de lo que te puedes llegar a asustar con lovecraft country que tiene de sustos lo que yo tengo de negro que me dices por favor este vídeo no sé ni qué es ni lo que va a salir ya te aviso en no sé si va a ser un resumen mal hecho un análisis de mierda o directamente un videoterapia porque es que yo necesito compensar las 10 horas que he malgastado viendo esta serie no va a haber psicólogo que te cure y porque la ha seguido viendo maestro si es una mierda pues mira porque tiene sus cosas buenas dentro de lo que cabe no te creas que no tiene cosas buenas tiene una fotografía espectacular tiene una dirección buenísima tiene unas actuaciones que en algún momento son es brillantes espectaculares o sea brutales no te lo voy a negar y unos efectos especiales más que notables joder destaco por decir algo vale la caída de piel cuando se transforman en otra persona espectacular pero es que ya está es que eso es lo bueno no tiene nada más pero antes de entrar en el medio de la cuestión te advierto de algo importante de algo importantísimo a ver si lo que vas a oír en este vídeo no te gusta y eso te lleva de suscribirte a irte a otro sitio o a darle dislike a este vídeo pues oye mejor tío que yo en mi casa prefiero a gente que respete la opinión de los demás y no a gente ofendida por decir que una serie no me ha gustado por las razones que para mí son válidas y además que eres libre de hacer lo que quieras hijo mío yo no soy como jordan pili me entiendes lo que te quiero decir no pues ahora te lo explico y así es buena persona aquí ya sabes que no hay ni maletines ni hay filtros de nada a mí nadie me paga para decir que algo es bueno o algo es una mierda yo te soy sincero si me conoces desde hace tiempo lo sabrás y si eres nuevo ya se ha aguantado todas trae intro de mierda pues hoy disfruta del vídeo que viene cargado los cast country y por qué es la peor serie del año para mí porque su narrativa es un completo desastre su banda sonora aunque es excelente no te lo voy a negar está tan mal utilizada que yo sin haber estudiado música habría sabido dónde ponerla en todo momento de verdad podría haber sido épica la serie en cuanto a banda sonora y se ha quedado en pues no sé un mero tema musical escogido en algunas escenas que podría ser más un videoclip que algo ambiental y digo que es un desastre narrativo porque es que al final la trama se podría haber reducido perfectamente en cuatro episodios y no en diez porque ha llegado un momento que el espectador está agotado agotado de ver historias totalmente independientes que tienen de lovecraft lo que esta chaqueta tiene de amarillo es una serie que trata más el racismo que cualquier otro tema y es que encima lo hace mal te explico yo te compro la época te compro los problemas que tenían los negros te compro perfectamente lo jodido que tenía que ser vivir sin derecho sin ninguneado pero lo que no te compro es el mensaje de odio de la serie es que a ver en el capítulo final vale leti le dice a cristina lo siguiente le hemos quitado la magia a todos los blancos de este planeta a todos respira hondo y no te exijas tanto me estás diciendo que una serie que trata sobre el racismo hacia los negros que debería de lanzar digo yo un mensaje de esperanza de redención de superación no sé alguna forma de acabar con este odio que nos está llevando a todos a la mierda realmente tienes que acabar la serie con el mismo mensaje repitiendo este ciclo si es que ahora entiendo porque el último capítulo se llama círculo completo porque es que es un círculo que se vuelve a repetir cómo puede ser que alguien me defienda una serie donde una niña negra le revienta el cuello a una blanca vicospotato y no me justifiques que es por lo que le hace la logia de los magos en el octavo episodio como alguien me puede defender esto os parece correcto lo que ha hecho jordan pili realmente os pensáis que como productor ejecutivo no ha tenido nada que ver con el guión de esta serie que no ha escogido este libro por una razón en concreto pues porque el tío quiere lanzar otra vez su mensaje de odio hacia los blancos y no hay más y ya te digo que conste que sí que estoy de acuerdo en que los negros lo han pasado muy pero que muy mal durante gran parte de su historia y que actualmente a pesar de que este racismo sigue existiendo y que haya cuatro anormales del culo que siempre cruzan los límites ahí estoy de acuerdo pero lo que no estoy de acuerdo es en que me vendas una serie de terror que tiene un 10% de terror y un 90% de tema racial porque es que la trama era más que interesante tío tic freeman es el descendiente de un hombre llamado titus brave wife que es el fundador de los hijos de adán una de las 35 logias de magos de la orden del amanecer antiguo espérate por si no has visto la serie el tío descubrió un libro llamado el libro de los nombres un libro que contenía hechizos de la vida de transformación y del génesis el tío quería buscar la inmortalidad llevándole eso a su propia muerte y lógicamente a la destrucción de su logia donde la única superviviente fue una esclava llamada hannah pariente de tic titus por lo visto tuvo un pequeño affair con hannah y claro al ser pariente de tic lleva la sangre de brave wife lo que le convierte en un miembro automático de la orden aunque ésta no acepte a los negros hannah por lo visto custodió el libro de generación en generación hasta que lo necesitan para revertir el plan maléfico de cristina y quién es cristina pues cristina es una maga de esta logia que quiere sacrificar a tic para volverse inmortal y sabes por qué porque es que básicamente al ser una mujer en una logia regentada por hombres pues nadie confiaba en sus habilidades y ya tú sabes oye mi polla es la más grande de todo el mundo y voy a demostrar que yo puedo con todo así que para volverse inmortal tiene que drenarle toda la sangre a tic y después de una serie con una narrativa desastrosa el resumen es que tic se acaba sacrificando para que cristina obtenga su inmortalidad por supuesto pero es que lo tenían todo perfectamente calculado de antemano gracias al tremendo deus ex máquina de jija que luego te explico quién es ayuda a letty a poder matar a cristina ya que con jija tienen esa conexión entre cristina y áticos para poder arrebatarle sus poderes y ya está la serie se acaba ahí con tic muerto y todos siendo felices en un mundo donde los negros pues ordenan a los blancos y nadie dice nada porque bueno pues está bien visto actualmente no pero bueno la cuestión quién es hija pues hija es el mejor personaje del mejor episodio de la serie y que ha sido totalmente ninguneado digo esto porque su episodio el episodio 6 meet me in daegu es el episodio más brillante de la serie en el que se puede destacar absolutamente todo donde ha tenido una narrativa firme lógica con unos dilemas morales bien jodidos para los personajes un capítulo excelente de cómo una chica está maldita por un cumijo que es un término coreano para describir a un sucubo un espíritu de un zorro de nueve colas y no no te equivoques no estamos en naruto pero seguro que también lo has pensado si has visto la serie y por qué digo que es el mejor episodio pues joder jija vive sitiada por una guerra en una sociedad coreana que está rotísima donde sus habitantes quieren huir pero no pueden donde ella es enfermera y debe curar a quienes se están matando a su pueblo donde encima tiene una relación amorosa con un soldado que es en este caso tic conociéndole realmente enamorándose de él y planteándose ir en contra del pacto que su madre hizo con el sucubo que era matar a 100 hombres para poder resucitar a su hija ves por donde voy emprende la filosofía no ves que no tiene lógica hacer capítulos como el séptimo un capítulo donde he pasado vergüenza ajena viendo esto esto el capítulo del viaje de hipolita que no le interesa a nadie tío la tía viaja entre dimensiones para descubrirse a sí misma para entender su odio hacia los blancos que yo ya entiendo desde hace siete putos episodios un capítulo para tener momentos surrealistas que es que dan pena para qué me quieres enseñar esto para empoderar a la mujer negra que toma sus propias decisiones de verdad necesito conocer la crisis de los 50 de una mujer negra que es que encima le echa la culpa a su marido de vivir amedrentada es que es muy fuerte tío yo creo que esto normal pero es que sabes que es lo peor de todo esto que en el siguiente episodio tienes una conversación entre tic y su padre monroe donde le confiesa que cuando viajaron a través del portal él y hipolita conoció a su hijo pues muy bien el tío que escribió el libro de love cat country y ahí vio el futuro o sea me estás diciendo que es mejor contar la puta historia de hipolita que ese momentazo de tic conociendo a su hijo en el futuro que habría tenido más sentido y habría sido mucho mejor para la trama hostia ale tú ale tú joder es que estoy muy cabreado es que esta serie me ha cabreado mucho porque está todo hecho muy mal verdadera mal por no ni ti borchenoso es que hay cosas muy mal llevadas como que tic y lety follan varias veces y no hablan absolutamente nada al respecto nada hoy llevamos hablando sobre lo de la logia y sobre lo que tenemos que hacer para revertir estos hechizos pero de nuestra puta relación no hablamos una mierda porque monroe es gay y no hablan del tema como es debido hasta que no pasan varios episodios de la serie que tú ya hasta te has olvidado del personaje porque ruby tiene un capítulo entero disfrazándose de blanca y me vendes la moto de que es una negra que quiere vivir ajena al miedo que siente rodeada de estar de blancos que odian a los negros y luego me metes una conversación con cristina donde le dice explícitamente que todo esto ha sido porque es una egoísta de mierda y se la sudan tres cojones los negros de verdad porque tiene que ser la gente así de mal pero es que lo peor de todo esto lo que a mí más me ha reventado es que george el tío de ti muere en el segundo capítulo y luego me metes un plot twist casi al final de la temporada diciéndome que george podría ser el padre biológico de ti en una conversación que es más sosa que la merluza cocida tío entiende alguien lo que quiero decir o estoy solo en esto mira sabes que me calmo porque este vídeo da vergüenza ajena yo estoy quedando como la mierda y bueno da igual yo necesitaba decir esto mira sabes que quédate con que lovecraft county dentro de todo el tema racial vale intenta transmitir un mensaje vale un mensaje de dolor de cómo romper ese ciclo que heredamos de nuestros ancestros de cómo el sacrificio de Atticus le enseña a su padre monrose a tener una segunda oportunidad a poder ser ese padre que nunca pudo ser porque ese es el mensaje bonito con el que te tienes que quedar no el mensaje que te lanza la serie directamente a la cara el como ese fuego que está quemando a hana es una representación de su rabia que se acaba convirtiendo en un arma que servirá para acabar con todo el mundo pero bueno no sé mira yo paso ya está es el peor vídeo que he hecho en mi vida es la peor serie que he visto en mucho tiempo y es que lo peor de todo es que yo he estado semana tras semana ahí viendo hbo porque confiaba en que la serie repuntaría confiaba en que dentro de las cosas buenas que tiene porque es que las tiene algo veríamos diferente algo veríamos realmente excelente pero no han preferido centrarse en la historia del puto racismo con esos cuatro momentos de terror que ni terror ni nada lanzando de ese mensaje final de que mira todos los blancos son el mal y todos los negros dentro de todo ese odio que claramente te dicen que tienen hacia los blancos pues oye son los buenos eh y nada oye para aquí el vídeo porque me estoy poniendo mal o sea yo me tomo las series así soy un tío muy pasional cuando algo me gusta mucho lo digo cuando algo me gusta medias lo digo y cuando algo no me gusta nada también lo digo creo que he dejado las cosas bastante claras me parece que no he ofendido a nadie si alguien se siente ofendido pues no es mi problema es tu problema hijo mío ve al psicólogo que creo que lo necesitas esto al fin y al cabo es mi opinión y si tú quieres expresar la tuya pues oye me lo dejas en la caja de comentarios vamos a caer un poquito de debate a ver qué os ha parecido de la serie en nada yo me despido un beso cuidaos mucho y nos vemos en el siguiente vídeo que ya te digo que será mucho mejor que éste a la suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like